Vamos a empezar con los Grand Duels De momento, a ver cuántas fichas tengo Vamos a calcular yo aquí 14 y 10 Vale, pues tengo más 3 Grand Duels Yo creo que hoy me lo debería de pasar Vamos con el primer Grand Duel Además quiero gastarme las 3 fichas hoy Porque mañana quiero jugar con la cuenta pollo Únicamente Y a ver si con la cuenta pollo me lo paso Así que vamos a empezar con el primero Si pierdo todos ¡Oh! No me lo puedo creer ¡Wirlad! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Esta tiene que ser ya la definitiva Si no gano con Wirlad Perdí con Mephisto Si no gano con Wirlad O sea, mojones muy gordos Me tienen que tocar en el segundo y tercer pick Pero aquí tengo ya O un soporte o un atacante Lo que me dé la gana Este tío es Dios Ahora cojo y digo No, mejor me he quedado Pirsit Vale Encima me toca otro élite Soulhagger El élite de mentira Pero es un élite Frostbite y Hassastur Yo creo que me voy a quedar Con Hassastur de aquí De todas formas Mira, ya tenemos Eliminar negativos Eliminar positivos Mucho daño Esquiva área Y resurrección Casi nada tenemos con Wirlad Entonces ¿Qué me podría faltar? Soulhagger realmente No viene mal Porque tiene de pasiva Bloqueo de resurrecciones Entonces podría hacer counter A los otros Wirlad Pero Quitando eso es muy inútil Así que creo que no me lo voy a elegir Creo, ¿eh? Porque a ver Teniendo Wirlad Es que Soulhagger ¿Qué daño tiene? Creo que tampoco tiene Bueno Postre de armas no está mal Pero Prefiero realmente Algo que elimine positivos Que no hay nada aquí Esto tiene grupal de congelación Con calentamiento Añade energía Esto Esto porque tiene Ah Porque congela a todos Tiene calentamiento también Este no me gusta Tiene calentamiento en casi todo Hijasastur Tenía calentamiento con estos dos La megaposesión y tal Pero bueno Puede eliminar energía Bueno Tampoco me convence mucho ¿Por qué me recomendáis Todo el mundo a Frostbite? ¿Frostbite toca las narices? No sé, tío Es que solo congela Y quita energía Bueno, creo que elimina negativos también Es el problema Que aquí no me dejan mirar Todos los ataques Voy a mirar rápidamente La wiki, tío Porque Quiero ganar el duelo Y no me sé Todos los ataques de memoria Sé que da daño doble Frostbite Y de hecho podría venir bien El que dé daño doble Pero no da No quita negativos Por lo que estoy viendo Quita energía Congela Y da daño doble Dando energía Así que no me convence demasiado En el caso de Soulhagger Voy a mirar también Que tiene exactamente Todos sus demás ataques Soulhagger Es verdad que tiene Abominación Que no se puede gozar Que está muy bien Bueno, tiene obvia Espíritus con turno extra Lo que pasa es que Eso va a tener calentamiento A ver Soulhagger No está del todo mal Por lo que digo La pasiva Y luego realmente Aguanta mucho Igual en un duel Tiene bastante vida también El tema es que si me elijo Soulhagger Y luego No me sale un control En el tercer slot Estoy jodido Y por último Voy a mirar A Casas Tour Frostbite Yo creo que no lo voy a elegir Porque no me gusta nada No sé por qué decís Que da la lata Yo creo que no Es que para eso elijo A Casas Tour El problema de Casas Tour Es que no tiene Individual de posesión Tiene un individual De mega posesión Y entonces Es un poco inútil Y la inmunidad A la posesión Y pesadillas Me parece bastante inútil Pesadillas Igual Elige a mostros Con tortura Elija a mostros Con tortura Pues no hay ninguno Aquí que torture Absolutamente ninguno Porque las pesadillas Y la congelación Yo no lo cuento Como tortura Quita poquísimo A ver El tema de Bastard Yo creo que Entre Frostbite Y Soulhagger Me voy a quedar Con Soulhagger Tío Para tener un atacante Wirlat de soporte Me quedo con Soulhagger Vale Tenemos a Coulth Flawless Y Zinjaya Ok Perfecto Tenemos control De hecho Me parece mejor Zinjaya Zinjaya Al final Tiene Noqueo Y Tiene un montón de cosas El problema Es que estoy viendo Que no tiene Va a tener todo En calentamiento El huevón Y luego Coulth Flawless Tiene individual De posesión Yo creo que Me voy a quedar A Coulth Que es súper rápida Así me aseguro Que taco yo primero Poseo al peligroso Lo que veo Que me falta Es eliminación De efectos positivos Pues Belbred Al final Pues Belbred Que me estáis recomendando Zinjaya Es una caca A mi Zinjaya No me está convenciendo Mucho de primer turno Por todos los Calentamientos Que tiene Me vendría Perfecto Alguien que elimine Positivo Tío Porque sé que Wirlat lo tiene Pero es que estoy viendo Que hasta que notas Que Wirlat Voy a ser un inútil Tampoco tiene mucho La verdad Que Zinjaya Aparte de congelar Y tal Contesta un poco Es que sea la gran cosa Pero al menos Más rápida Coulth Flawless Sería El control Más rápido Que me podría Pillar por aquí Y tiene Además Zodiac Pesadillas Que igual Me puede Dar daño De alguna manera Pues me voy a quedar Con Coulth Flawless Yo me voy a quedar Con Coulth Flawless Y tenemos un equipo Bastante equilibrado No es lo más roto Que creo que Me podría ver Toca cosas más rotas Desde luego Tenemos a Wirlat Que es lo más roto Por excelencia Pero los compañeros Lo que no me ha convencido Mucho Pero no son mojones Por lo menos Entonces Coulth Flawless Va a ir Si o si Con esas runas A Wirlat Le voy a poner Una runa de vida Porque creo que Es algo que no hace nadie Y me parece súper útil Así no me lo matan De un golpe O es muy difícil De matar de un golpe A este le vamos a poner Mínimo así Y a este otro Mínimo así Tiene 3, 4, 7, 6 De velocidad ¿Cuánta velocidad Tiene Surhager? 3, 4, 5, 4 Perfecto Perfecto De hecho estoy por dejar Esto es que está así Muy bien Porque Ataca a Wirlat Primero Para eliminar Cualquier escudo Que tenga el rival Y si no También puede limpiar A Soluhager Para que pegue Un golpe fuerte Y luego Coulth Súper rápida Yo creo que así Es lo mejor Que puedo hacer Tenemos Individual de posesión Ese ataque Lo puedo dejar Para sorprender Quizás un poco Y curarme también De vez en cuando Grupal de pesadillas Puede venir bien Si no Es que tampoco hay mucho más O este ataque Por tener 0 de cooldown Porque las pesadillas Tampoco veo que vaya a servir De mucho Y como no me he puesto El odio a pesadillas Lo voy a dejar así Por sorprender Con 0 de cooldown Este señor 0 de cooldown No tiene nada Odia espíritu y turno Este no lo quiero Con calentamiento Tenemos Grupal Individual fuerte Este que roba vida Este otro da Duplicación Duplica la vida Que eso está muy bien Y curación doble Y este ataque Tiene 0 de cooldown Así que vamos A dejar este ¿He dejado el ataque bien? Creo que sí ¿No? Que como ya No me fío del window Vale Bueno Yo creo que vamos así No voy muy rápido Con cool Flawless Pero eso Tiene muy poca velocidad Grupal Da igual Porque tengo un esquivaria O bueno Me faltan los ataques De Willard Que es lo más importante Vale Este ataque Tiene que estar Lo primero Eliminar positivos Lo voy a poner segundo También para no liarme Resurrección Lo voy a poner Lo cuarto Que tiene que estar Sí o sí Y luego aquí Yo creo que este Soy el dragón blanco Porque también elimina positivos Y mete también bastante Y no le voy a dejar Ninguna cosa de turno Yo creo que así Es lo mejor Tiene muchos ataques buenos Pero voy Medios soportes Realmente con Willard Te tocará contra Mephisto Pues si me toca contra Mephisto Estoy un poco jodido Porque no tengo Nada Aparte de Willard Que elimine positivos Pero bueno A ver que tal sale Primera pelea Mucho me está tardando En encontrar rival Miedo me da Bueno Va a atacar antes que yo Ese O'Reilly Pero tampoco Me va a poder hacer Gran cosa Además tengo un equipo Que es Uno inmune en noqueo Dos inmunes a la posesión No porque Bueno no me acuerdo Si Countess Es inmune a la posesión O no Espero que sí Porque si me lo Bueno O'Reilly no posee O'Reilly reduce el daño Totalmente Aunque el enemigo este Me puede joder Tengo que tener cuidado Porque este elimina Rasgo tal y cual A ver aquí Tengo que decidir Si poseer a Zumblast O a Dragar Creo que me podría hacer ¿Cuántas runas de fuerza Tiene este? Solo una Vale pues poseo a Zumblast Y así me evito Que me active cooldowns Que es una de las cosas Que más me puede joder Ahora mismo Posee a Dragar No voy a poseer a Dragar Porque Dragar Que es lo que va a hacer Quitarme el esquivar Es que recarga tío Por favor Que cosa más inútil La posesión ¿Por qué me recarga otra vez? Al final tenía que haber elegido Al Zin Yaya Solo por no estar Poseyendo al enemigo Hostia es verdad Que tenía el grupal Extender Pero bueno El que quita vida Es este Lo suyo sería robar vida Tengo muy poco daño Pensé que iba a tener más Vale Hostia se me ha acabado el tiempo La madre que me parió Que tengo la cámara encima del tiempo Y ni le he visto A ver No me he tapado ¿No? Me he tapado un poco Pero no pasa nada Maravilloso A ver que es lo que hace F Al final me va a ganar El Mongolín este tío Me ha quitado el esquivar Área que Bueno puedo revivir todavía El problema es que Me va a activar Q2 ya el Zumbra Me falta un huevo de daño En el Soulhacker Pensé que iba a quitar más A ese señor Le pongo 3 runas de fuerza Porque total Voy a atacar Segundo casi seguro Me activo a cooldowns He perdido ya Esto es una F He perdido ya tío Pero es que si Atacaba al Dragarme Iba a activar el cooldown A Wirla de Zumblass Y estaba exactamente El resultado Iba a ser el mismo Me iba a ser el mismo Resultado tío Soulhacker era caca Ya Pero las otras opciones Tampoco es que fueran Mucho mejores Soulhacker era caca Pero Frostbite Yo que se También iba a estar Pero si Igual podría haber elegido Algún control más Intentar controlar Voy a esperar un poco No quiero que me toque Contra el mismo Porque contra ese equipo Poco puedo hacer Pero voy a cambiar A este tío Y le voy a poner 3 runas de fuerza Porque pensé que iba a tener Más daño Y no quita tanto Por lo menos Para que de un individual Me cargue a alguien Que vaya así En runas de fuerza Porque al final El enemigo Va a tocar casi siempre Ahora un Mephisto tío Bueno Atacaré Yo primero Porque el otro No tiene tampoco Mucho Bueno voy a pose Ah bueno si tiene la inmunidad Que tonto soy Tiene la inmunidad La posesión de Saika Del status caster Bueno Luego tengo el grupal De posesión Tampoco es que haya perdido Gran cosa Pero me podía haber ahorrado Ese ataque Sujeta bien la cámara Que se mueve Es que la cámara Es una GoPro Sujeta con un cable O sea que Es un apaño rápido que hice Vamos a ver Aquí tengo que Hay cosas muy graves Que tenga O es que este Está un poco en la mierda Igual tendría que eliminar Positivos ¿No? Voy a eliminar O sea voy a eliminar Negativos Porque así por lo menos Me voy curando Y mierdas así Puedo pegar el grupo A la hora Y quitarle bastante vida Al mefisto Es que si me dedico A quitar el megatown En este turno Soulhagger casi seguro Que va a fallar Con la insolación Y todas estas mierdas No va a matar a nadie Y me la iba a liar Un poco el rival Tengo otro ataque Que elimina positivo O sea que no hay Gran problema aquí Lo malo es el escudo Ese que se ha puesto Pero bueno Se lo quitaré ahora también Por lo menos Con la regeneración Esta que me he puesto Como tengo monstruos Que aguantan bastante Creo que puedo aguantar Roba tu gran duel Si en algún momento Me paso esto A ver el turno De Saika Este tío ya se ha ganado Un gran duel De ahí en el icono Ahí de Elvira Vale me ha congelado A dos Y a este Me la ha mega poseído Recargaré ¿Cómo recargan Los rivales? Madre mía El control El control padre Voy a tardar Tres años ahora En Y me ataco Tío Y me ataco Además con el ataque Que elimina Efectos positivos Que me hacía falta Para el mefisto Pero macho Que el rival Está siempre recargando Recarga tú también Hijo de tu madre No voy a ganar Ni con Wirla Tío El gran duel Pero que cojones hago A ver Aturdimiento Ceguera Insolación Además No vale para mucho Porque el rival Tiene Voy a intentar Curarme un poco Pero vamos Ha fallado Que raro No espero Más menos Con esos tres efectos Este recarga Y el tema Es que me va Creo que se muere Por tortura El Wirla Hasta con la regeneración Se me ha muerto Esto es increíble Tío Te haré Sniper la última También tengo Igual Esto de hacerlo En directo Está con muy poco retraso En el momento Que busco yo Puede buscar Algunos sabiendo Con que voy Estoy un poco jodido Voy a echar la última A ver El equipo No tiene muchos más cambios Me toca contra el mismo Chaval Esto es La suerte del año ¿Para qué habré buscado El tirón? La suerte De leña Me voy a curar Un poco Excusas Ya me dirás tú Que hago yo En esta situación No tiene daño El soulhacker Para matar Un golpe A esta gente Es que no hay daño No hay combinación Posible Para que no cambie la situación Se va a pasar Seguramente lo mismo A no ser que me dé Por esquivar habilidades Pero que no Tampoco tengo nada Que esquive Con estas pasivas A este le puedo quitar Un cacho Pero igual Tampoco hay Va a ser lo mismo Me va a congelar O intentar hacer algo así En los otros El resultado es el mismo Ahora me congelará esto Me posee al del medio Lo único que puede cambiar Es que a lo mejor El ataque aleatorio De Willard No sea el mismo Pero vamos Tampoco va a esquivar nada Por la pasiva que tiene Estoy jodidísimo No es lo mismo Que fiesta chaval Que fiesta Y otra vez me ataco Con el mismo ataque Tío Esto que es Una repetición O que mierda es esta Porque me ataco Otra vez con lo mismo Que hay Hay cinco opciones Tío Recargar y cuatro ataques Y ha usado Bueno La resurrección No está disponible Bueno vamos Sigo obteniendo Alguna mierda Sí Estoy mega poseído F Deja vu Sí, sí No Este ataque Ya Este ataque De Kugle Flawless Sí ha sido diferente Pero vamos Que da igual Que estoy todavía poseído Con el señor este Y ahora Yo creo que me voy a morir Antes de que ataque Aquí tengo que recargar De nuevo Pero ya me muero En el siguiente Pues nada Ya no sé si Llegué intentando Esto en directo O grabando Porque grabando Tengo la ventaja Que no me está viendo Nadie en directo Y no Me cabe ninguna duda De que alguien Me esté intentando Ver lo que estoy haciendo Tal y cual Que no creo que Sea eso Pero vamos Las veces que he grabado Ni un problema Para ganar Hago directo Y un desastre Total Voy a hacer otro intento Pero vamos Si ya no he ganado Con Wirlat en directo Yo creo que ya no gano Con ninguno Madre mía Vamos a ver Me voy a quedar A Chiron Que puede venir bien Gakora Que elimina positivos Y posiblemente Asumblas Y voy a pasar 3 kilos De atacantes Aquí elijo rápido Y Vamos a ver Voy a ir A atacar Súper rápido Con Chiron Las habilidades Simplemente Necesito Ir a evasión De primeras Está bien Incluso Podría atacar Con Gakora Primero No sería mala opción Tampoco Esto elimina Los efectos Positivos De uno Aplica daño Espejo A los aliados Puede estar bien También Esto me da Inmune Al control Al final Que me parece Mejor que esto De dar regeneración Uf Esto está muy bien Vale No tengo eliminar Negativo Es lo único Pero bueno Si Este ataque Este ataque Hace de todo Y tiene solo Un turno de cooldown Que no está mal Vale Pues yo creo Que con esto Vamos a ir Veo Fíjate Veo más probabilidades Ganar así Casi que con el otro Elimina 100% Esto tiene calentamiento Es que tiene calentamiento Hasta el individual Tío Pero bueno Puedo activar cooldown Y quitar energía De primera Que no está mal Y este señor Que tiene Vale Le falta el Individual De recuperaciones Activada Por esto Que no me interesa Ahí está Control a tope Nada Voy a intentar Si con control a tope Y un par de eliminar Ahí cosas buenas Gano Pero vamos Los ataques Revisan los ataques De sumbras Revisados quedan Bueno Pues en primer combate Nos enfrentamos A una mira Que aquí Va a ser un poco suerte Lo que salga Buah Un daño en bucle Bueno La podemos medio ignorar E intentar parar a otro Igual podemos parar A Marquis De flambe Le quitamos la energía Yo creo que más seguro Porque puede tener ataques De cero de cooldown Y casi que Dejo que ataque Mirad Es que tampoco quiero Me ha recargado Al final No sé por qué Porque no me ha atacado No sé muy bien por qué Pero bueno Yo aquí lo que voy a hacer Es activar los cooldowns En esto Tu oponente está desconectado No me jodas tío Espérate que todavía Me la va a liar Voy a ponerme Daño espejo Bueno Tenía que haber eliminado positivos Para quitarle los escudos Esto Que si no me voy a llevar Un rato Que no lo puedo hacer mucho El rival yo creo Que se ha desconectado O algo Yo me había extrañado A mí que No hiciera nada En el primer turno A ver Con el equipo Que llevo aquí Ah no Ya ha vuelto O no sé qué está haciendo Me está dejando ganar Tío Será suscriptor Por favor Por favor Me decilo que no me dejes ganar Después de ir a la gente Que gano Porque me han dejado ganar Los suscriptores Ay no puedo Tirar el emoticono No sé Por qué no Está citarada Vamos ya está Bastante controlado ¿No? Pues se está recargando Algo Es sub Tu oponente abandonada Bueno Gracias Luis Gerardo Pero vamos Estaría bueno Que ahora ganara La nueva batalla No sé No sé Al final voy a tener que hacer eso Pero con la cuenta Pollo Me emparejo a mí mismo Y me salgo Oye pues buena idea Para farmear No una victoria limpia Pero un buen exploit Vale Monster Master 30-35 Ataco yo 30.000 veces primero Ok A Warthag Le voy a dejar sin energía A Olnir Que puede ser peligrosa Le activo Cooldown Y Belbreath No me quiero gastar Aquí mucho Voy a volver a poner Las habilidades disponibles De esta No me quiero gastar El ataque que elimina positivo Porque Belbreath Pone un montón De efectos positivos Prefiero guardármelo Para un momento Más crítico Porque ahora mismo Realmente lo único que tiene Es inmunidad a las torturas Vamos Puedo tener problemas Contra este equipo Si por el Me ha ganado Me ha reventado uno Con el ataque de cero De cooldown Puedo tener problemas Porque no puedo parar A este tío Y voy con un equipo De control Que además Ahora mismo Es inmune a las torturas Pues lo llevo chungo Este tío parece que Tiene las runas mal No pero tiene sentido Lo que lleva Porque tiene un equipo Muy imparable Me voy a recargar Es que no puedo hacer nada En verdad Me aplico evasión Y espero el siguiente turno Necesito que se le vaya eso Pues yo creo que Contra este equipo Con Gerdos No puedo hacer nada Porque lo que tengo Es tortura y control Y aunque active cooldowns Tanto Olnir Como Warzak Tienen ataques de cero de cooldown Quita energía No tengo 30.000 Ataques de quitar energía De hecho el que tenía Que quitar energía Es solo Chirón Ha muerto Y he hecho eso Nada más empezar el combate Y quitar energía Oh se me ha apagado la cámara Se me ha quedado sin batería Lo siento Eh La quito Si gana salimos en Perú Pues lo siento amigos Os habéis quedado sin Hermosa de Legend en Perú Porque ha hecho ese ataque Teniendo otro que elimina No sé Este tío ha hecho Un ataque un poco raro Pero de nuevo Aquí tampoco puedo hacer mucho A ver Le voy a activar cooldown Hacer una limpieza espiritual Quizás Hombre Un 100% de daño espejo Igual le echa un poco Para atrás A la hora de atacarme Batería de la cámara No es USB No Si es una GoPro Lo que tengo Lo que estoy usando Es una GoPro Conectada a la capturadora No tengo cámara Nada Me ha matado un gol para el otro El reflejo igualmente No lo ha matado Así que tampoco puedo ganar A este tío Con este equipo concreto No puedo hacer nada Contra este señor Si tuviera un atacante Si De hecho con un atacante Sería más o menos fácil Porque el tío tampoco Lleva muchas grupales Debería ser fácil atacar Con un atacante primero Me lo fui cargando Pero voy con Justo lo que es inmune Así que voy a esperar un poco Porque no me quiero enfrentar Ahora mismo Jopo compraré la Logitech Que tengo yo Si voy a tener que hacer Eso Alguna cámara Si no Que haya por ahí Pero la tuya no era muy cara Igual me la pillo Y me quito problemas Porque lo de la GoPro Se ve bien Y de hecho graba toda la habitación Pero La de la batería es una mierda Que no está pensada eso Todo por no llevar atacante Pero si llevo atacante Me voy a encontrar otro problema Si no llevo Me encuentro esto Es que esto es random Tío No sé a lo que me voy a enfrentar O sea No puedo Tener todo Contra todas las situaciones Cuando además Los monstruos son random Y ha dado la casualidad Que ha salido algo Que no podía hacer nada Mira por ejemplo Contra Hassastur Le puedo activar los cooldown Que sé que no tiene nada de cero O si lo tiene Va a ser un ataque muy malo Ahora puedo activar Cuántas runas de fuerza tiene Solamente lo tiene en Helgudin Le puedo activar los Cooldown a Helgudin Y ahora con este Lo que debería de hacer Es eliminar Los efectos positivos Ahí solamente Lo elimina en uno Porque bien Bueno Por lo menos Al Hassastur Lo puedo parar Que claro Si no No puedo parar con Chiron Sigo pudiendo de todas formas Quitar energía Tal y cual Bueno Me ha parado con ese Pero prefiero que me pare Antes que me ataque Con el este Veamos que Hassastur Sigue teniendo Los ataques En cooldown Aquí poseerle No puedo Pero podemos Meter recuperaciones Activadas A estos dos Y ahora quizás aquí El único problema Pueda ser Helgudin No hay nada aquí Super mega peligroso Vamos a atacar a Helgudin Que cuanto antes Me la quite de en medio Menos problemas Voy a tener Y una combustión Aunque no meta El efecto de control Casi Es un muy buen Efecto de tortura Entonces Mira Me cargo al Hassastur Esta no debería De tener nada O casi nada Bueno Va a tener un ataque De un turno de cooldown Que hace ya un turno Que le activen los cooldown En todo caso A lo mejor me mata uno Pero le devuelvo el daño Bueno Me mata a Chiron Este no debería De tener nada Lo que necesito Ahora es Aquí Algo para individual Y ya está Yo creo que este combate Ya está a ganar Pues seguido Insolación Y ahí no hay mucho problema Buena partida Bueno Vale He ganado uno En condiciones Que no me han dejado ganar Vale Pues fíjate Ahora sí busco del tiro Que si me toca contra el mismo No es mala opción Elimina energía Es que el budín No pasa nada Tampoco O sea Con un turno de cooldown Sé que no me revienta Vale Este tiene Seigar, Core Y cojo Kai Ataco yo primero Ok Voy a atacar yo primero Casi todas las batallas Tal y como voy Vale Activar cooldowns en Seigar Es inútil Entonces Vamos a quitarle la energía Que como no hay reliquias Aquí ya sí que no hace nada Un Seigar Tokai sí que podría ser un gran problema De los gordos Tokai sí Tokai no tengo manera de pararlo Incluso si poseo a Gork Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Porque a lo mejor hace algo útil Pero vamos Evasión es lo máximo Que puedo hacer aquí Para que no me quite ahora mucho El Hokai Espero que no recargue Vale No ha recargado Se ha metido ahogamiento Perfecto Esto por ejemplo Es algo útil No le quita mucha energía Al Hokai Pero bueno Junto a la combustión Que ahora le meteré Y todo esto Más o menos hace el apaño Este aquí tiene que recargar Metemos ahora El grupal este Para controlar a los otros Perfecto Dos turnos además Está poseído uno Y el otro Ahora activo cooldowns Para que no tengan mucho que hacer Lo voy a activar De manera individual Porque tampoco necesito Activar los cooldowns A los otros dos Y me guardo el grupal Para más adelante Eliminar positivos Podría venirme bien Ahora mismo Pero lo que voy a hacer Es desactivar los cooldowns En Chiron Para volver a lanzar El grupal de combustión Porque soy así de bestia Esto quita bastante vida Quita un huevo Esto se podría utilizar Hasta de atacante Y así meto otra vez Otra combustión Que va guay Entonces nada Esto está ganado Porque este me puede hacer Un golpe de cero de cooldown Encima ha fallado Y como mucho me mataba a uno Yo ya le gano En el siguiente turno Así que GG Incluso le activo cooldown De nuevo Y ya A ver si le doy Ahí está El golpe final Bueno Ya vamos mejor Que con el equipo de Wirla Que el equipo de Wirla Tenía solo un monstruo Bueno Aquí tengo tres Que son bastante buenos Por lo menos en duels Molan Vale Mira un saulot Full velocidad Que ataco yo antes Porque Chiron Es más rápida O no A lo mejor era el otro Ah no Es saulot más rápido Estaba yo pensando Que todavía tenía El Zinjaya Zinjaya ¿Qué tenía yo? Ya no sé Tenía un monstruo rápido Pero no Ya no lo tengo Bueno pues nos ha metido Sangrado Y ya está Creo que sí Que solo me ha metido El de hecho de sangrado Vale pues voy a activar Cooldowns A Neobuki Y no debería De tener nada Ahora Voy a activar Cooldowns En Samael En lo que ha fallado Es la insolación No pasa nada Y Hacemos señor De los comienzos Que al final Saulot No tiene eliminar positivos Quita energía A Neo No Si no tienen Ataques de ceros De cooldown Es mucho mejor Activar los cooldown Que quitar energía Creo yo Porque eso al final Lo para durante más de un turno O le evita habilidades Muy poderosas Ahora podemos hacer Explosión de ruby Bien Están todos parados Perfecto el momento Ahora para tirar Bueno Teniendo los otros Que están parados Durante dos turnos Voy a hacer exactamente La misma estrategia de antes Ah no No tengo disponible esto Ah entonces si Meto esto Porque me interesa además La insolación por la tortura De hecho es que no me cogí No me cogí el Ningún atacante Con este equipo Porque es que realmente No hace falta Vale Voy a Hacer esto así Para eliminar Los negativos De los míos Con esto me cargo ya Al Nebuki Cuando ataque Y los otros dos Me los cargo ahora A ver Ataco con Zumbla Sega Kora Con esto me quito De en medio Saulot En el siguiente turno Tengo que ya Que recargar también En el siguiente yo Vale Se ha ido Pues GG Se ha ido al final Ya estaba Esto Controla BT 4-1 Vale Wirlak Wanzu Y tal Me quitará 50% De energía Ataca antes Creo que el Wanzu Antes que Chiron A ver si por casualidad Se buguea Y me da energía Hasta el 8 ¿Qué decís? Que pierdo en el 8 Vale Me ha hecho el C Se ha cabreado Porque ha fallado Por ahí en uno Pues le activo turno Wirlak Lo primero que hago Es activarle los cooldown Que es bastante peligroso Le activo los cooldown También a Wanzu Que si no da mucho La lata Ha fallado eso Mala suerte Este va de atacante No Voy a recargar Necesito por lo menos Una energía con alguno De estos Para poder hacer algo A Wirlak En breve Tengo que volver A activarle cooldown Porque sus habilidades No tienen mucho cooldown En un turno Ya de hecho Tiene un ataque A ver Aquí también tengo Yo un problema Y es que no para De quitarme energía Y Tampoco Que yo pueda hacer Mucho así Vamos a meter Implosión de Ruby Justo ha salido Dos noqueos Que los dos Han bloqueado Por la pasiva De este No se Me voy a Me voy a dar evasión Por lo menos Para que el Zumblass Llegue intacto Su turno Y a ver si puedo Activar cooldown Es que igual Me vuelve Deja sin energía El mierda Es este de Wanzu Tío Super pesado Ese monstruo Con Chiron Y Wirlat En un equipo Sería GG O con Wirlat Y cualquier monstruo Medianamente bueno Pero si Chiron ayuda mucho Y Wirlat también No yo creo que Con Wirlat Tenía que haber Cogido más control Y no lo que cogí El error Fue coger A Zulhager Vale Este está poseído Que estoy todo Me llevo toda la partida Recargando tío Con el Wanzu Vale Me ha dado por ahí Una regeneración Que igual me ayuda A sobrevivir un poco Pero vamos Que sigo teniendo El problema De que no voy a matar A tiempo a ese Wirlat Y ya va a empezar A liarla Estoy todo el día Sin energía Madre mía Pues ya perdí Ya en el siguiente turno Ataca a Wirlat Y esto me ha dado un golpe Si no es con el golpe Me mata con la tortura Así que GG Madre mía A ver si lo revive Eso hubiera estado Perfectísimo tío Que poseyendo al Wirlat Hubiera revivido a mi Chiron Pero no ha pasado eso En fin He hecho casi una racha He hecho racha de 4 No lo sé Pero bueno Tendríamos que hacer ahora Una racha de 5 Ay Racha de 5 Y gano Fácil A ver Si me toca Un rival es facilito Yo por lo menos A ver Rentable me sale el premio Ya con 4 o 5 victorias Pero hombre Quiero ganar El de gran duelo entero Este tío ni se ha dedicado A cambiar runas Hombre Yo lo hubiera cambiado Desde luego Este no debería de ser Muy complicado Voy a activar los cooldown En Chiron Ataca con los dos controles seguidos Pero bueno Me parará Imagino What? ¿En serio? De primer turno Me ha parado a dos ¿Qué tipo de broma es esto? Bueno Menos mal que ataco Yo ahora seguido Y te Te reviento a la cara Niño Pero tío Eso es el ataque Que creo que tiene 50% Pero vamos Es como dice ahí Elías El buen 50% Joder Que tengo pasivas Y tengo que aquí Van esas mierdas Pero bueno Da igual Ya está controlado Ya una vez que llega El segundo turno de Chiron Ahora me ha fallado Fíjate Me ha fallado a mí La insolación aquí Que no es de un 50% Bueno Voy a volver a poner Disponible posiblemente El ataque de Chiron Porque quiero meter Esa combustión Ha fallado la primera Pero la segunda Te la meto Pues ha vuelto a fallar Es que tío Por favor Deja de fallar Esta mierda Por si acaso Voy a dejar sin energía A esta Chiron Y aquí me interesa Este tiene algo de daño Para matar a la rana Gustavo Vale Se ha ido Me interesaba Meter algo de tortura Me ha fallado Un montón de Cosas de estas ¿Qué es que a QOP? ¿No fue el de 50%? Si, si Fue el de 50% Si no tuviera un 50% Tendría que estar bloqueado Ese ataque Vamos a ver Todos los ataques Todos los ataques Que tienen un grupal De control Se deberían de bloquear No me jodas Este es el mismo De antes Que ya me ha ganado Una vez Tío Con el asqueroso De Wanzu Que encima Ataca primero F otra vez Tío Otra Maldita F Es que no le voy a ganar A ese tío No para de dranar energía Y antes tuve suerte Y le falló un ataque Fíjate ahora Si acierta todo Ay Al final ganó La porra El que dijo Que llegaba a 5 Cambiará algo Vamos a ver Es que encima Wirla También Mete mierda Voy a hacer una cosa Voy a parar esta vez A Wanzu Hay que cambiar las cosas Porque si no Al final el resultado Es el mismo Me voy a meter la evasión Para que no puedan hacer mucho Así obligo también A Wirla Que el ataque que utilice Sea el de eliminar positivos Que no sea el de Maldición Y no se que mas Que se quita energía Y esto que es la mierda Es que tío También ese combo De maldición Con un Wanzu Ya eso joder Y lo mismo Eso cambia el resultado Este me ha metido Un veneno Que eso no me debería De preocupar mucho Y ahora el tema está Este tiene todavía Los cooldown activados Ahora debería De centrarme yo creo En matar a este Mira mega congelación Perfecto Ish Me deja sin energía Por muy poquito Voy a aprovechar Para recargar Y aquí igual Porque es que si no La mínima que ataque el Wanzu Ya me la está parando Creo que no tiene Se ha cabreo Se ha cabreo un poco Tiene un ataque De un turno de cooldown Pero bueno No me ha hecho demasiado Sigo teniendo ataques Le voy a volver A activar los cooldowns Y ya en el siguiente turno Recargo Ahora lo que pasa Es que tengo que parar Otra vez a Wirlat creo Este se me muere En breve también A ver no sé si voy a poder ganar Pero por lo menos Se me ha muerto ese Más que antes estoy durando Tío En ni uno le meto La insolación Pues sí F en el chat Otra vez Puedo sobrevivir Un poquito Pero la verdad Que no voy a poder hacer Realmente Puedo activar cooldown De nuevo Pero tengo el problema Al final del Wirlat A Wirlat al final Es que es el primero Que me tengo que cargar Porque si no revive No hay mucho Que pueda hacer aquí Posee al Wanzu Aunque posee al Wanzu Tiene un solo ataque Que es este ahora mismo Y no me salía rentable Poseerle Tiene cooldown activado Este es el único ataque Que tiene de un turno Maldición Goteo de energía No sé qué No hubiera cambiado Ahí mucho el tema Porque al final El que me preocupaba Era el Wirlat Así que No puedo hacer mucho Pero vamos Al final me ha derrotado Dos veces el mismo Así que nada Otro duelo Que no gano Pues queda Un tercer duelo Queda un tercero Que ya voy a A jugarlo Para gastar Todas mis fichas De aquí Me voy a llevar Células De Fuego No sé De trueno mismo Y seis armas Nemesis Pues nada Último intento ¿Qué hago? Si no gano con esto Ya lo hago grabando Pagando 25 gemas Probablemente Me va a salir un Mephisto Que me lo voy a llevar Del tirón Un Mephisto Eltron Que hacía exactamente Denial individual De noqueo Que no está mal Tiene de status Caster Inmunidad Control Creo que me voy a quedar Con Eltron Y de tercera Zameleon Passing Sieber O Frostbite Este no me Ya me salió una vez Y no me convenció mucho Passing Sieber O Frostbite Basta el tema Yo creo que me quedo Con Passing Sieber Porque tiene El nanovirus ¿No? Este elimina positivos Si con este ataque Si Me quedo esto Porque si no No tengo nada Que elimine positivos Y Aquí El tema va a estar No hace falta Tanta vida Ya lo vimos en la última vez Con esto Ya va más que de sobra Y tengo además Un equipo con bastante vida A Eltron Igual le podemos dejar Así con 3 de fuerza Y la idea sería Tiene individual Tampoco tiene mucho daño Este señor Esto tampoco tiene mucho Pero bueno Tiene un ataque Que noquea así de primera Lo he pillado Porque vi antes Que noquea así de primera Y no está mal Para el primer turno Y este ataque Al final Tiene un 50% De noquear también No sé si habrá Algo aquí También que me interese Pero vamos Viendo lo que quita Yo no lo voy a poner Con 3 de fuerza Lo voy a poner con 2 Para poder yo también Atacar más frecuentemente Con Passing Y eliminar positivos Activar cooldown Y ese tipo de cosas Y ya por último Cambio las runes Porque este por ejemplo De nano virus No me convence mucho Grupal de cooldown Individual de ceguera total Elimina positivo Muy montoripo Elimina positivo Tiene que estar Y individual de cooldown Creo que es lo último Que me falta Ya está Y voy a ir con esto Voy a ir con eso A ver que tal Fable flawless Hawkeye Y demis De ahí No sé si elimina Alguien en el megatown No me acuerdo Si demis lo hace O no Creo que sí Pero bueno Demis no ataca La primera Así que de momento Me como un turno En el que no hace mucho Además tengo inmunidad Al control y todo El eltron Está súper bien En verdad Es otro que Lo recomiendo Eso de activar ¿Esto cuántas runas De fuerza tiene? 3 Siendo de agua Me la podría liar Es que que yo sepa Voy a hacer esto Pero estoy casi seguro Que demis puede eliminarle eso Demis no tiene el ataque Demis elimina Ya Pero no he parado Bueno Ha decidido eliminarlo En el megatown Realmente lo ha hecho mal Creo que demis Tiene un ataque que limpia Y podría haber Limpiado a hokai Estoy jodido igualmente Es que si paro Demis y me pega Un grupal este Me muero Vale Esto me da Un poco igual Lo que voy a hacer Es parar a demis Con este señor Y ahora me voy a volver A meter la Mega provocación Y ya está Ya esto es GG Claro Es que es lo que dice Abel Dice Hokai mata al mefisto Y es peor Es que lo mata Con tres runas de fuerza Un grupal de agua Que se lo come Por tres veces Y mi monstruo es de fuego Yo diría Que se lo carga No sé No me la he querido jugar Provoca bastante daño Y activa los cooldowns Vale Vamos a tirar esto Activamos los cooldowns En todos Ya con eso No debería de poder Hacerme mucho Al mefisto Con ninguno De sus monstruos Le voy a eliminar Estos efectos ¿Por qué no lo elimina? Ah porque tenía pulgar Hacia arriba Aquí por ejemplo Ataca a Hokai Vamos a ver un poco El daño que tiene Bueno se ha ido Porque tiene solamente Un individual Que no mataba Y bueno Ha salido bien la partida Hokai tiene uno de cero De cooldown Ya ya Pero ese ataque No elimina El megatown Y aparte A ver Lo que hice antes Cegarlo totalmente El individual No me mata El mefisto Lo que me puede matar Es el grupal Contra este tío No había luchado ya O lo había imaginado Creo que no No pero vamos Seigar Wirlat Y Demis Tiene cosas Que me puede joder Pero bueno De momento El primer turno Estoy libre Ahora Vamos a activar Los cooldown De Wirlat Imagino que Demis Eliminará El megatown Igual que hicieron antes Ahí está Pero vamos Me lo volveré a meter Seguramente sin problema La idea aquí sería Cargarme Al Wirlat Vamos a tirar Esto de ahogamiento No pasarás Se ha cabreado Lo siento Sé que mefisto da coraje Pero tengo que ganar Este gran duel Bueno No sé que ha hecho Ese señor Quitándose vida Me ha noqueado este La verdad Que no quiero Jugármela mucho Y estoy por ya Directamente Matar a Wirlat Total Es que Wirlat Este es uno de los que más Me puede joder aquí Le pego ya Y me aseguro que muere Con el ahogamiento Creo que es lo mejor Y ahora ya Este combo concreto Me puede quitar ahora El megatown Pero ya me da igual O sea ya Esta es la mierda El enemigo Activa Demis Sí, sí Ahora activo En cuanto tengo la oportunidad Uso esto Pero antes quería cargarme El Wirlat Y ya tienen todo activado Y esto mete Impacto más ahogamiento Que ya es una buena tortura Este pierde su turno Pero no pasa nada Y yo creo que Poco más Lo que pasa es que Claro El tío este es inmune Ah bueno Tiene el impacto No ha conseguido turno extra Lo siento Pero no sé que me reí Es el típico error Que yo haría Ojo que Me río Pero porque Yo soy el típico Que haría eso Que se me olvida Que tengo impacto Y acaba de utilizar Una cagada Pero bueno GG Bien pues abandonado Llevamos dos dedos A ver si me toca Contra el mismo Porque ese tenía Poca oportunidad ¿Qué opinas? ¿Que está más roto Un town? ¿O un Wirlat? El town puede que Estén más roto Que el Wirlat No en todas las situaciones Pero ten en cuenta Que solamente hay Individuales de control El primer turno Puede ser una buena idea Depende al final Del equipo que tenga Pero un town aquí También es algo importante Mirad en este caso Tenemos a Daragar Que así tengo que pararlo Porque elimina positivos Lo que pasa es que O'Reilly también Entonces ¿Quién Prefiero que me elimine positivos? Pues prefiero que me lo elimine O'Reilly Porque Daragar Me noquea también O sea Daragar Me elimina el megatown Me elimina la inmunidad del control Y me noquea Este solamente Elimina esto Así que no tengo a este noqueado O sea es lo mejor aquí He activado cooldowns En este Ok Debería de parar a Nabuline Pero no tengo mucho Para pararla Voy a parar A O'Reilly Porque voy a utilizar En el siguiente turno Ay no tengo energía con este Pues pensaba hacer un megatown Para que no me parara a Nabuline Bueno Tengo la inmunidad del control todavía Por ahí me voy a salvar Porque va a tener que Utilizar el de esto de energía Aquí depende de lo que haga el rival Si se anticipa bien a todo Si me para el passing siber y tal No sé si me la ha parado Pero que no La ha cagado tío Así que puedo seguir con mi estrategia Que era activar los cooldowns A estos dos El O'Reilly está parado Y aunque tengo muy poquita energía Creo que puedo intentar remontar Esto no me interesa Ahora mismo Creo que aquí debería de cargarme Ya a los O'Reilly Antes de que me la lie Con este recargar En total La Nabuline No me la puedo cargar Vale Se recarga Se muere Este tiene que recargar también Se nota que tiene los cooldowns activados Ahora una ceguera total Viene perfecto Para que de nuevo tenga que recargar O utilizar algún ataque A sí mismo Y en mi siguiente turno Igual ya tengo Aquí lo tenemos Para activar los cooldowns Y lo voy a hacer A Este ya puede atacar Lo voy a hacer a Dragar Porque ya me voy a meter El ataque de Aquí recargo ¿Esto cuánto gasto? No, no voy a hacer esto Me meto la mega provocación de nuevo Como Dragar ya no me puede eliminar Los efectos positivos Pues este tío está jodido Y esto es GG Uf, menos mal ¿Qué fue del Pokémon Iberia? Pues todavía no he empezado a jugarlo Termino este gran duel Y la idea era darle ahora Aunque no sé Son ya las 12 Bueno, activo cooldowns en los dos Ya esto es cuestión de paciencia Mucha paciencia No sé cuántos turnos de cooldown Tiene el ataque de Dragar Y listo, ¿no? Pues todavía no se muere Madre mía La pelea interminable Uno y el otro Bien Ha costado Pero lo logré Venga Esta vez ya voy por buen camino Un 3-0 Este equipo yo creo que de momento Es de los mejorcillos que me ha tocado Porque tengo inmunidad al control Activación de cooldown Megatown Elimina positivos Yo creo que Está fuertecito Aquí ataca el enemigo primero Con un Alcanine Que ese no me preocupa de momento Mientras tenga el Megatown Sí que me va a preocupar más tarde Porque activa cooldowns Gork elimina positivos Y de miss también Entonces Y este tiene el icono de Shereza Que no sé de dónde lo ha sacado Así que a ver qué es lo que hace De momento me activa cooldowns En Mephisto Así que no puedo confiar Mucho más en él Y yo aquí lo que haría es Parar Yo creo que a Gork Porque Gork Gork al final Es lo mismo que el Dragar Me quita el Megatown Y encima me noquea Prefiero que solamente Me quiten el Megatown Y que al menos no me noqueen Aunque Tengo los cooldowns activados Que para el caso Es un poco lo mismo Pero bueno Hombre Estamos metidos Reduciendo todo el daño Y más mierdas Vale La idea sería entonces Ahora aquí Parar al Alcanine Para que pueda llegar yo A mi turno de Passing Sieber Menos mal que no he fallado En el noqueo En este recargo Llego al turno de Passing Sieber Y ahora tiro El grupal de recuperaciones activadas Y a partir de aquí El rival está bastante jodido No sé si Tiene que recargar con todos Pero parece que sí Se ha cabreado incluso Aquí debería de aprovechar ya Para cargarme a uno Ahora que tengo la oportunidad Me lo cargo Sin pensarlo Cuanto antes mate a los monstruos Antes me quito de problemas Tiramos más profundo Que el impacto este Puede venir muy bien Esto es el ataque de quemaduras Y combustión Que se le voy a tirar a Gork Que lo considero el más peligroso Nano virus a esta Para que no pueda ponerse Efecto positivo Y aparte Pierda un poco de vida Que hasta donde Yo recuerdo Nano virus Quita vida Y se salió Bien Esta vez bien es inspirado Es que tengo más opciones Que antes Es que antes No es que no estuviera inspirado Es que Tengo lo que tengo Sin reliquias Y con habilidades en calentamiento Se nota a veces La suerte del equipo Si tuviera al menos reliquias Pues decides a quien atacar Porque dice Cuidado que este tiene una trampa O cuidado que este revive O cuidado que no se que Pero no hay reliquias Entonces Una vez que el enemigo te controla Lo que tienes que hacer Es mirar la barra de turno A ver como mantienes ese control Ahora El siguiente rival Tiene a Koules Que no elimina positivos A estos dos que si Entonces la estrategia Va a ir un poco Con lo mismo De nuevo voy a parar a Gorr Que creo que es el que Más problemas me puede dar Y voy a dejar que ataque Rocigón Que me elimine ese Megatown Pero lo recupero Porque además Rocigón tampoco hace Gran cosa No mames Sigues en directo Por supuesto Todavía no he ganado el duelo Ok Podemos volver a meter El Megatown aquí Si no me equivoco Por lo cual Koules no me haría mucho Y puedo empezar a torturar Espero no haberla liado Hacemos la Mega Provocación Koules no debería de poder hacer nada Y ahora meto El grupal de recuperaciones activadas Y ya no puede hacer nada Ni Rocigón Ni Gorr Ni Koules Aunque No sé si el caballo Tenía un ataque de cero de cooldown Que pueda dar problemas Ahora no me acuerdo Pero bueno Ya activo los cooldown en todo Y a ver que pasa Gork es el peligro Si Gork es más que nada Una vez que mata a Gork Koules se va a morir Ya con la cuenta de la inmortal Y Rocigón Es que ya digo No me acuerdo exactamente que hacía Pero bueno Ha recargado No me voy a esperar a que Rocigón O sea No vaya a ser que Rocigón Le limpia o algo Lo voy a matar ya A este lo voy a Mega Nockear ¿Qué se ha usado tío? No sé que ha hecho a sí mismo Pero bueno Ya está Ya no hay mucho que pueda hacer La Mega Provocación No ha ni desaparecido De momento Así que Ya está Tranquilo Y mi boca ha ganado No sé por qué Ha atacado a Koules Y se moría Pero bueno Bueno Se muere al final del turno ¿Por qué aparecen tantos Gorks? Pues no lo sé Normalmente me encuentro Muchos Wirlas Hoy me he encontrado Wirlas, Mephistos y Gork Sobre todo eso En cada combate Hay uno de ellos Mega Nockear ¿Qué pasa? He dicho Mega Nockear En vez de algo Bueno No lo sé Estoy cansado Mucho tiempo ya aquí En los duelos Oh Wanzu Menos mal que se lo come Todo el Mephisto Lo que pasa es que Ataca también primero Pero bueno Wanzu no tiene al final Nada que elimine positivos Que el otro no Tampoco Y Jokai Creo que tampoco Esto es un GG total Tiene dos inmunes al control Eso sí Pero bueno Yo también soy inmune al control Vale Pues voy a Meterse de cara total Que es lo más Efectivo contra Un Hawkeye Y es el más peligroso aquí Bueno Se ha metido Ha hecho lo más inteligente Que es meterse los efectos positivos Con Gelotron Imagino que me intentará Meter la tortura Padre En Mephisto Y es posible Que me mate Si tiene suerte Con los efectos de tortura No ha tenido Toda la suerte del mundo Sangrado Y arena modiza Podría haber sido peor ¿No? O bueno Ha utilizado lo mejor En el grupal No sé exactamente Que habrá hecho Vale Este es sin energía Y tengo que recargar Sé que no lo puedo Noquear a este Pero lo que quiero Es cargarme a Jokai Cuanto antes Así que le he hecho Ese ataque Para matarlo Ataca dos veces Wanzu Que no va a poder Hacer mucho Yo ahora tengo que tirar De activar cooldown A todo Es posible que el Mephisto Muera Mephisto va a morir En el turno De Jokai Pero vamos Igualmente está ya Demasiado torturado Yo tengo que activar Cooldown aquí Si o si Sobre todo para que el Wanzu Ahora cuando pueda Atacarme a los míos No me haga nada Y Jokai va a matarme Ya con el ataque de 0 De cooldown a este Que me lo estaba viendo venir Pero de nuevo Se moría con los efectos De tortura Y este recarga Bien Este que tiene Impacto Pero bueno Me lo cargaré Ahora con Activos recuperaciones De un enemigo Voy a hacer esto En el Wanzu Porque no para de atacar Vamos a tirar de momento Toda la tortura Que podamos Me cargo ya ese Bien He acertado los dos efectos Este tiene que recargar De nuevo Y yo creo que ya está Tengo que tener Un poquito de cuidado 0 de cooldown Este no tenía nada Y esto Por si acaso Tiene algún ataque Tiene el ataque este De maldición Y no sé qué más No quiero que me empiece A quitar la energía Al Wanzu Ah no mira Tenía un ataque este Bueno No ha hecho mucho Apagé nos acabé El directo Y iré a jugar Un gran duelo A ver si por lo menos Me voy a con más de 3 Pues buena suerte Más de 3 se puede Si te toca un equipo Ahí Lo complicado Ganas 9 De momento me he quedado Un par de veces No sé si ha sido Tres veces Ya me quedan 5 victorias Que ya llevamos más De momento Llevamos récord 6 victorias Venga por favor Que queda poco Me puedo hacer hasta un pleno Con este equipo Llevo un equipo muy fuerte Aquí de nuevo El peligroso sería Sería O'Reilly Que le voy a activar cooldowns Porque este elimina Efectos positivos En el caso de Zegar Puede meterme Noqueo y posesión De momento Solamente me podría meter Individuales Y no va a hacer nada Contra este Y le di Solaris No me acuerdo Si tenía algo peligroso Tengo que ver Cuantas runas de fuerza tiene Tiene 3 O sea que también conviene Medio pararlo De momento No tengo nada aquí Tengo el megatown Todavía Ok Voy a parar Yo creo que a No sé Estoy pensando Se me acaba el tiempo Voy a parar a O'Reilly Es que no sé Cuánto daño va a tener Esa Es lo que me estaba Un poco preocupando Pero Le podemos eliminar El 100% de la energía Que es una muy buena opción Creo Podemos activarle Los cooldowns ahora Y he noqueado A O'Reilly Para este momento Porque como sé Que iba a esquivar eso Que no tuviera mucho Este señor Pierde vida A cambio de Recuperar los cooldowns Pero sigo teniendo La mega provocación Así que lo mismo Se sale del combate Cuando lo vea Porque Es para decir La madre que parió Lo me he visto De hecho Ha bloqueado el noqueo No sé Ah porque tengo La Es que tengo todavía La inmunidad al control Tío Está roto el combo Este combo que tengo Está muy roto Le vamos a meter Cegra total a O'Reilly Porque ahora Ataca Y no quiero que todavía Que me quite la mega provocación Cuanto más me dure mejor Lady Solari Seguirá Atormentando Ahí mismo Un poco Un poco Le tengo miedo todavía Por eso le he quitado La energía antes Que podía haber pasado ella He dicho Tres runas de fuerza No gracias No me acuerdo que Triple daño tenía Y Es posible que tuviera Triple daño Contra el Mephisto No me la he jugado En absoluto Es un mata Samael Sé que era triple daño Contra espíritu Una de las cosas Y contra alados No sé si era otra Ya digo No me la he jugado Nada de nada Bien Con este No sé si voy a poder Hacer mucho en su turno Voy a tirar el grupal Para torturar bastante Y en el turno de Mephisto Que creo que no tiene Posesión Ni nada Podemos tirar el ataque De turno Extra Bueno Tienen anticipación No gracias Menos mal que me he dado cuenta En verdad Me pongo el escudo Legendafóbico Que así Lady Sorari Si me ataca No me va a poder hacer nada A no ser que tenga Atacos de tipo legendario ¿Ha recargado? Bien Voy a meter un Nano virus En este Para que le quite Un poco más de vida Mephisto es espíritu Dice Joel Pues menos mal Entonces que pare Menos mal que pare Lady Sorari Hubiera sido muy meme Que me matara De un golpe Lady Sorari O algo así Como pasó En la mazmorra Esta de supervivencia En Emesys Y ya me cabreara del todo Que por cierto Hablando de esa mazmorra Me la tengo que terminar De pasar después de esto O sea que igual Ya hoy no hay Pokémon Y lo hago mañana En el directo de Pokémon ¿Vale? Porque se me va a hacer Ya muy tarde O sea Llevo jugando aquí Al Monster Legends La vida A ver Que es lo que hace O'Reilly Ya igual es un poco tarde Para que O'Reilly Intente remontar El Mephisto Ha hecho toda la partida Tío Además Como ya lo había utilizado Una vez Ya no Hay cosas que Cometí cagada La primera vez que utilicé Que esta vez ya no El tema de las runas Sobre todo ¿No? Entonces me cargo A estos dos Este se muere Y este también El Nanavirus quita vida ¿Vale? Que no estaba yo seguro No me he fijado Si era un 5% O un 10 Pero diría que es un 10% De vida Y llevamos 7 victorios Y me quedan 2 más Vale Y este combate No parece muy 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 difícil Aunque a ver Ataca el enemigo primero Mirad que elimina positivos O sea que aquí Tengo que tener cuidado Con lo que hago Tengo que tener cuidado Aquí sí Este rival tiene herramientas Para matarme ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no me ha eliminado El Megatown? En fin Le voy a meter Cegra No preguntemos por qué Me ha regalado el combate Porque me podría haber eliminado El Megatown Y ya yo tengo que pensar ¿Qué hago? Si me... Tendría que haber ido Por el Stormbear Sí o sí Porque activa cooldowns A todo mi equipo Ahora le va a activar Solo los cooldowns A este Que eso ya no me preocupa Y a este le he metido Cegra Total Ha hecho el poder profundo Que es lo típico que hace Lo malo es que No le puedo quitar vida Aquí estoy un poco jodido Por el... Por Mirak al final No falla tío Mirak dando la lata Toda la vida Pero bueno Activaré cooldown ahora Para que no tenga ataques peligrosos Ha fallado el noqueo tío Hostia Ahora estoy jodido Pero bueno Tiene que perder su turno En quitar el Megatown Ahora sí lo ha hecho Hombre Menos mal Pero bueno Ahora le activo yo Los cooldowns a todos Hokai te va a violar Hokai me va a meter Un golpe muy fuerte Pero es Lo único que puede hacer Meter un solo golpe Y el Tron Es de agua Si no recuerdo mal ¿No? O es eléctrico Ah no es eléctrico Tío me parece de agua El pescado este Pues sí Me podría haberme reventado Un golpe Quita ese Eh Activa recuperación De un enemigo Nanovirus Creo que me voy a cargar Ya Mirak Para evitar Que me controle Demasiado ¿No? Y esto me da Bastante daño O sea con esto Mato ya Mirak Con los efectos De tortura Ese se me muere También La ceguera total Ahora me vendría Perfecto Yo creo que sigue Sin tener nada Sigue sin tener nada Stormbear Si no recuerdo mal Bien Ha recargado Y este ya tampoco Este no tiene ni siquiera El ataque a sí mismo Así que esto está ya Controlado Voy a aprovechar Para recargar Con el Passion Me cargo a Hokai Y me tonokea al otro No ha fallado este Reunokeo del 50% Aquí he tenido suerte Tampoco era algo Que necesitara 100% ¿No? Pero Me ha ganado la batalla Y me queda una tío Me queda una pagar En el gran duelo Venga Tengo dos oportunidades Bueno tres Porque puedo perder Tres veces Equipo OP El de ahí mismo Sí pero ya era hora Tío O sea no podéis decir Que tengo un equipo OP Que sí que lo tengo Pero ya era hora Que tenía unos equipos Bastante malos Las veces anteriores Y mira que me ha tocado Wirlad y Mephisto Pero no me llegó a tocar Con esto Esto es un combo En condiciones Tío Con el inmune El control Recuperación Aquí tengo de todo Esto es un combo Muy bueno Y bueno A ver Me enfrento a Saika Que puede potenciar Atacantes Puede congelar Esta Wirlad Que revive Esta Wanzu Este es un equipo También OP Este no es que se quede Corto Entonces Aquí el único Que elimina tal Es este Aquí lo tengo claro ¿Vale? Activamos cooldown A Wirlad Y tengo que cargarmelo Sí o sí Súper rápido Porque es el único Que me puede estar Haciendo counter A la mega provocación Hasta donde recuerdo Ni Wanzu Ni Saika Tienen eliminación De efectos positivos Entonces tenemos Que eliminar a Wirlad Lo primero Le voy a hacer el individual Que mete ahogamiento Ahora con el Eltron Que por cierto Me ha gustado mucho el Eltron Y os lo recomiendo Si os sale Ha sido muy muy buena opción Como no le puedo No quedar ni nada Tenemos que tirar Este individual Que no quita nada Se tiene bastante daño Tiene ahogamiento Yo la mega provocación La sigo teniendo Es posible que Saika Le dé El ataque de turno extra A Wirlad Que le da daño doble Y vuelve a atacar Pero eso no me preocupa Porque la idea Es que Wirlad No toque el suelo O sea Wirlad no ataca ¿Sabe que elimina negativos? Negativos me da igual Lo que quiero es que No elimine positivos Posible que negativos Elimine con el ataque Que tiene de soporte Que tampoco sé Si lo tiene aprendido O no Pero Aquí por ejemplo No me la juego Ni un pelo Como sigo teniendo El megatown Y voy a lo seguro Que es pegarle un golpe más A Wirlad Y que se muera por ahogamiento Aunque si ahora elimina negativos Ahora estoy un poco en la mierda A ver ¿Qué pasa? Un GG Hay momento de tensión De momento no he hecho nada No están haciendo nada Se muere este Y esto es GG Esto es GG He ganado el duelo Le acabo de activar O sea que aquí no hay mucho problema Recargo con este Y te puede salir ya De la partida Directamente Te puede salir ya De la partida Me demos un nanovirus Para que tenga más tortura 7600 No tiene manera De quitar esa mega provocación Lo siento tío Sé que se siente sucio El maldito perro de fuego Os ha reventado el culo Pero se sale Y hemos ganado el gran duel A la primera Toma ya chaval A la primera 9 victoria Reclamamos Y no me salen células de luz Que es una lástima Pero tenemos de Tinebla De Tierra de Agua Me quedo con Tinebla Para subir a Helgudín Dunra Y conseguir ahora Chiron con esto Y toma mi avatar De Elvira A la primera Vale pues nada Me lo pongo Muy a gusto Este avatar de Elvira Esto es como Sans A la primera Totalmente Ah pues Listo Listo Oye ha empezado la guerra Creo que tenía la defensa puesta O habré puesto una Naked Oh la trampa tío Porque soy tan imbécil Tenía la defensa puesta tío Y he quitado una trampa Y me ha tocado contra Armor Gaming Oh ¿Quién es Armor Gaming? ¿Este? Armor XD ¿O tiene otro nombre? Me ha tocado contra Armor Gaming Podemos hacer aquí Un imigbo Versus Armor Gaming Guay 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 Bueno GG Y si además No he perdido ni una El equipo OP A base de reintentos Al final He ganado Pues ¿Cuántas elementales De oscuridad tengo? Tengo 256 Son para Dunray Seguramente Geludín la tengo ya A rango 4 Y creo que la voy a dejar así Me parece que me es más útil Ahora mismo subir a Dunray De rango que a Geludín ¿Para cuándo directos del LOL? Pues no sé Porque suelo jugar al LOL Por las mañanas Y por las mañanas No suelo hacer directos Así que bueno amigos El tema de gran duelo Lo dejamos por aquí Ha estado bastante guay Y seguiré echando gran duelo No os preocupéis Que habrá más Pero de momento Yo ya he hecho demasiado gran duelo Y los siguientes seguramente Sean en la cuenta Pollo Y me guarde las fichas Que me quedan Para el futuro Pero en total Los gran duelos van a estar ahí Y los duelos clásicos también Cuando me vaya apeteciendo Iré grabando más duelos Y si no como digo La cuenta Pollo Siempre está disponible Para grabar vídeos Como los duelos clásicos De estos gratis Básicamente Pues eso